Música Las bandas de viento dan sentido de identidad y unión entre los pueblos. En Oaxaca la música es fundamental para alegrar nuestros pueblos. Música Con la música crecemos, disfrutamos, bailamos, reímos y lloramos. Representa la belleza cultural de nuestro estado. Música En 2011 el señor Lucio Vargas forma la actual banda de viento de San Juan Trujano, Oaxaca. Y desde entonces la banda participa en bautizos, bodas, fiestas patronales y velorios. Música El señor Francisco López toca la trompeta y él nos comenta que inició en la banda por invitación de su padrino, el señor Lucio Vargas. Música Inicie yo, fue por invitación de mi padrino Lucio. Ese fue el que fundó, ahorita la banda que estamos somos unos compañeros líricos que la neta no sabemos notar. Pero pues a través de eso pues tocamos el pueblo. Música Este grupo empezó a tocar desde 2011. A la fecha tu día no se termina y primero Dios esperamos que nunca se termine porque pues es una alegría del pueblo pues aunque críticas sabemos que hay donde quiera, ¿sí? Pero eso no nos importa a nosotros, los críticos no nos importan, nos importa apoyar al compañero, al churagrano que necesita el servicio, ahí estamos con él. Música Integrantes se van, integrantes llegan. Pero desde el 2011 la banda se mantiene viva. Música El señor Enrique León toca el trompón. Tuvo la inquietud de entrar a la banda desde que la escuchó tocar. Música Don Enrique Invita a los muchachos del pueblo a que se unan al grupo para que no se pierda la banda. Música Nosotros le dijimos a los muchachos que están ahorita con nosotros, entren con la banda muchachos, nosotros ya vamos para Andes pero ustedes como jóvenes se van a quedar aquí con la banda pues aquí en el pueblo no se quede sin banda porque una banda en el pueblo es muy bonito tener su banda en aquí en San Juan Trujano. Música El señor Martín León toca la trompeta, se involucró con la música en 2008 gracias a un proyecto de banda en el pueblo, este proyecto solo duró un año, 12 años después regresa para unirse a la banda. Música Pues yo me involucré en asuntos de música gracias a Dios, gracias a un equipo de personas que en el 2008 nos hicieron una invitación a todo el pueblo de que había un maestro para que entráramos todos los del pueblo que quisieran. Gracias a Dios yo tuve esa oportunidad, esa suerte de poder entrar en esa escuela gracias pues a las personas que apoyaron este proyecto que al final pues la verdad lamentablemente pues no duró mucho más que un año y gracias al señor Francisco siguió invitando a muchos jóvenes y pues uno de ellos fui yo también. Yo mucho tiempo dejé la música y pues gracias a Dios, a don Francisco volví a regresar a los 12 años. Y pues yo estoy muy contento porque siempre me ha gustado la música y pues es algo que nos gusta hacer y gracias a Dios y al apoyo de los compañeros pues aquí estamos y gracias a Dios pues también mis hijos participan en este grupo y pues estamos muy contentos. Música Juan Jesús tuvo su primer acercamiento con la música cuando tocaba en la banda de guerra de su escuela, después estudió en el Instituto Alma Mixteca en Guajuapan de León, pero su debut fue en 2018 cuando muere su abuelo. Música Empecé en la banda de guerra y me gustaba mucho como la banda, una banda musical de Guajuapan y mi familia me apoyó mucho porque estoy estudiando en el Instituto Alma Mixteca de Guajuapan de León. Tío Beto Suárez es el de San Luis, me ayudó un poquito con la práctica para poder desarrollar mi carinete. Empecé cuando se murió mi abuelito Simón en el año 2018 y me dieron el saxor y ya así empecé con el saxor, después fui con un tarola y actualmente toco clarinete. Y le muevo un poquito a los demás instrumentos, pero en mi experiencia es el carinete. Música Eric León toca el trombón. Él miraba como otros jóvenes tocaban su instrumento, lo que lo inspiró a querer pertenecer a la banda. Música Veía como tocaba aquí mi compañero Mario el tromón y otros músicos, me inspiró a aprender a tocar eso. Mi papá me ha enseñado a aprenderme la nota, pues ha aprendido viendo así a los compañeros de otros músicos que tocan un instrumento que yo. Y poco a poco ya he ido pertenecer, así que ya ahorita canto un poco. Música Mario Reyes empezó a tocar el trombón a los 11 años. A él le gustaba como tocaban sus amigos en la banda. Actualmente toca la tuba, pero le gustaría tocar el acordeón. Música Yo empecé como a los 11 años de edad. Empecé con el trombón. Me miraba yo que mis amigos tocaban. También me dieron ganas de meterme la música y ahí poquito a poquito fui aprendiendo. Actualmente toco la tuba. Me gusta más bien la música de antes. Todas las canciones rancheras, todo eso de antes. Me gustaría aprender a tocar esas canciones. Me gusta Chalino Sánchez y Carlos y José y música de antes. Me inspiran a tocar un acordeón, se puede decir. Un acordeón, la guitarra. Me gusta como se escucha en esos instrumentos. Diego León lleva un año tocando la trompeta. Su papá le ayuda en su aprendizaje musical. Música Me llamo el tío Brian León Aguilar y toco trompeta. Aprendí a tocar hace un año. Aprendí a tocar así líricamente. Aprendiendo los tonos pues. No, mi papá me decía más o menos como las pizarras. Me gusta estar aquí navando sin ir tocando un instrumento. Música Música Pablo Reyes toca la tarola. Es uno de los integrantes más jóvenes y dedicados de la banda. Me llamo Pablo Reyes Ramírez y soy de la comunidad de San Juan de Orgán. Y me gusta tocar la tarola. Música Música Giovanni León acompañaba a sus hermanos a los ensayos de la banda. Hasta que un día quiso aprender a tocar la tarola. Música Mi nombre es Giovanni Martín León Aguilar. Ahorita toco la tambora. Pero yo empecé porque mis hermanos se metieron y yo andaba con ellos pero yo no tocaba. Y ya después ya estaban ensayando y ya llamó la atención tarola. Ya me metí con la tarola. Ya estuve así como un año y ya me pasé a la tambora. Me gusta y me distrae. Cuando son tocadas así grandes ya pido permiso en la escuela. Pero a veces llamo al otro tambor que te acaban para que me ayude y yo vaya a la escuela. Música El señor Juan Ramírez lleva 14 años sin la banda tocando el Bombardino. En estos años ha tocado rancheras, norteñas, marchas y chilenas. Esa era una bandita porque la que había entrado primero se desbarató. Entonces hubo la necesidad de aprender otra. Pues casi tocamos de todo. Rancheras, cuando son prisiones así tocamos también marchas, leñas. Pues casi, casi, casi lo más que nos pide son rancheras y chilenas. Eso es lo que más nos pide la gente. Además, casi tocamos casi de todo. Por las mañanas cada uno de los integrantes salen a trabajar o estudiar. Y al caer la tarde se reúnen para practicar cada una de las canciones que nos hacen bailar y disfrutar en las fiestas. ¡Vamos! 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 Sigamos apoyando el talento de nuestros pueblos y no dejemos morir las costumbres y tradiciones de nuestras comunidades. Tener una banda en el pueblo alegra nuestros corazones con cada una de sus canciones. Música ¡Gracias!